Venga, vamos a hablar de algo verdaderamente asqueroso. Vamos a hablar de la coprofilia. Es la excitación por las heces fecales. Sí, así como escuchaste. Hay personas que le excitan oler, tocar o ingerir heces fecales. Y hay algunos también que lo que les excita, que son un poco menos extremistas, que lo que les excita es el presenciar el acto de defecar. Sí, entre todas las filias, para mí esa es de las más asquerosas, pero sí. Y de hecho, hay algunas personas que lo practican a solas y otros en compañía. Ya me gustaría saber cómo unas personas llegan a la conversación de que a ellos les gusta y se excitan con la caca. Me muero por ver una conversación como esa. Las personas que practican eso se les conoce como copropagínico. De hecho, es una palabra difícil de decir. Y como dije anteriormente, muchas de esas personas practican la coprofagia, también otra palabra de decir, que es la ingesta de heces. Supongo que esas personas viven con complicaciones en el estómago, ya que todos sabemos la cantidad de bacterias que hay en las heces fecales. Pero como siempre digo, cada quien decide cómo morirse. Asqueroso, ¿verdad? Pero en el mundo hay de todo.